Chicos, como ya sabéis todos, ha salido nuestro libro, La Familia y las Vacaciones Malditas Así que ya sabéis, si queréis pillaroslo, tendréis el primer link para los de España en la descripción Y el segundo para los del resto del mundo, incluso para los de la Antártida, ¿no, Ares? Si pilláis un libro de la Antártida, voy yo y os lo firmo Bueno, si me invitas al viaje, claro Pero de eso no es el vídeo de hoy, Ares Sino que he conseguido las nuevas skins de Stumblewiz en el servidor de beta Porque ya sabéis que soy un creador oficial de Stumblewiz Ahora tengo el nombre rojito, incluso, y todo Así que aquí están Supergal, Invisiblewui Mister Invisiblewui También la gatita, que está muy guay Mrs. Meow Mrs. Meow Y el luchador ¡El bicho! Así que hoy jugaremos con estas skins y también probaremos las nuevas pisadas gratis Que nos van a regalar Así que venga, vamos allá Vale, ya estamos aquí en Canon Clim y ¿qué ibas a decir, Ares? Que había un pavo en el supermercado que hizo el sprint Iba corriendo y hizo el sprint ¿Y qué? Y le perseguían los enanos del... 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 Ah, vale, vale Mira, Ares, la skin de luchador aquí en el servidor beta está un poco bugueada Así que... porque le falta la capa Pero en realidad, chicos, va a tener una capa Y aquí en el servidor de beta no deja usar los emotes No sé por qué A lo mejor es un bug Pero esto, desde luego, que no lo tendréis en la actualización, ¿eh? Estos problemas se solucionarán, obviamente Y la actualización saldrá el día 1, como sale siempre, ¿sabes? Con el pase a full, el luchador, la super heroína y todo, chicos Esto se queda aquí Pero mira, ¿ves? Ahí, arriba a la derecha, salía con el moonwalk y con la capa A ver si... tengo la capa ahora No, no tengo la capa Pero no pasa nada, chicos, porque vamos a ganar, aún así A ver, dale a la R No va, no va Aún así acabo de reaparecer Y dale a la E Mira, no va ninguno Ni el del 4, ni nada, ¿sabes? Uf, uf, que vaya alguien ¿Qué hace? ¿Qué les está dando un parraque? Aquí, chicos, no me sale el nombre en rojo Pero en el siguiente vídeo que veáis probablemente ya tenga el nombre en rojo ¿No? Bueno, no En realidad, no Porque eso tardó un poco en ponerse Pero pronto ya tendré el nombre en rojo, chicos Vale, vale No puedo usar el puño, pero no pasa nada Estoy contento, ¿sabes? Porque voy a ganar A mí me recuerda al primo Ya, a mí también Es muy... hombre, claro Es un luchador mexicano, ¿sabes, Ares? Típico traje de lucha libre mexicana, yo creo, ¿no? ¡Uy! ¡Uy! ¡Mima! ¡Uy! ¿El este? Sí, sí Boxeador contra luchador, ¿eh? Vale, ganamos Pensé que ya me moría ahí Mira, 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 mira El Moonwalk aparece de una esquina Y mira, mira cómo mola Se va de la cámara Vuelves Que está guapísimo este gesto Vale, el primer mapa Humber Stumble A ver cómo se ve la gatita en partida Los que se creen guapos Mira, mira, mira Llevo una flor Vale, y con esta sí que funcionan los rayos ¿Ves? Que ahora llevo rayos Los rayos en el aire parecen su dor, ¿ah? Que sí Mira, mira, qué guapo, tío El otro fan Venga ya Esto es gratis, ¿eh, Ares? Lo va a tener todo el mundo O sea, todos Absolutamente Lo podréis conseguir Así que, chavales ¿Dónde pones al niño? Sí Y queda guapísimo Me clasifico Con la gatita de los rayos Que mapa siguiente Toca el peor mapa de los juegos Contra los equipos Claro A ver ¡Monaldo! ¡Monaldo! Eh, no creo que haya cambiado ¡Eh, eh! Se ven diferentes estos pibes Ahora, ¿no? Mira, ahora tienen una antenita en el culo Sí, sí, sí Mira, y les va a ca... Cuando les cae un rayo Les cambia de color la antenita también ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué dificultades! Mira el rojo Tiene la antenita del culo roja Claro, así se ve y se distingue mejor Bueno, aunque ya se distinguía demasiado bien Vale, clasificado ¡Eh! ¿Por qué aparezco de lado? Uno de los mejores eventos fue el del monstruo contra el robo No, 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 no El mejor evento de Fortnite fue el de... Espera, eh, que estoy ultra concentrado Eh, el de Travis Scott ¡No! No Para, para, para ¡Cállate, Ares! ¡Cállate, Ares! ¡Cállate! ¡Que pierdo! ¡Ale, gano! ¡Mira! ¡Y gano la partida! ¡Mira, Ares! ¡Mira esto! ¡Vale, vale, vale! Chicos, ahora vamos con la super heroína Y con las coronas O sea, esta skin se ve mejor de lo que pensaba Y, vale, no tengo la capa A mí me parece muy fea No Me gusta más el super héroe A mí también, la verdad Pero no tiene la capa, chicos, por lo que os digo de la actualización Y tampoco salen las pisadas porque no son skins listas del todo Es una beta y estamos jugando antes de tiempo Pero no os preocupéis por nada Porque eso luego, obviamente, estará disponible Chicos, ¿cómo se ve la skin en partida? Pues la demuestro así completamente por detrás No tiene la capa aún, pero bueno, la tendrá Y mola que sea rubia, ¿eh? ¡Vale! ¡Siguiente fase! ¡Toca canon clean! ¿Cómo toca canon clean en esta actualización, eh? Les mola canon Tío, ¿cuándo sacan nuevo mapa? Si acaban de sacar uno nuevo en la anterior actualización Sacan mapa cada dos actualizaciones, chicos Y en un mes nosotros colgaremos el nuevo mapa en cuanto salga ¡Vale! Vamos para la final Canon es un mapa guay Mira, toca, qué suave tengo hoy ¡Vale! Final de Block Dash Han cambiado Block Dash, Ares Mira, ya verás ahora lo que le hicieron, eh Espera un poco A ver, después de este tendría que salir ya No, tampoco ha salido aún, ¿no? ¡Vale, macho! Que sé que no hay nada Ares, que viene ahora Después de este Ah, vale, vale Sí, es después del que es como doradillo Viene ahora Después de este, después de este viene ya No, en realidad no va a venir nada Y se han caído todos Así que... ¡Ah! Mirad esta celebración, chicos Es la más flojilla, sí, la verdad Pero aún así está guapa Así que vamos con la mejor skin De toda la actualización ¡Van, chicos! Mirad Esta es la mejor skin ¡Ebla, babi! ¡Babli, babli, babli, babli Es la mejor skin Con diferencia de la actualización Aunque, no sé, siento un poco Me siento un poco Bueno Muy, muy raro Jugando con esta skin En partida No sé por qué A lo mejor Nos fluye el hecho de que es invisible ¿Crees que te beneficia O te desbeneficia esta skin? Te beneficia porque puedes ver Debajo de las manos Y que... No, no puedes ver así Mirando desde arriba A ver No hay ninguna skin Que beneficie Ni desbeneficie Recordadlo, chicos Tenéis que llevar una skin Porque os gusta Y os sentís cómodos Con ella ¡Ah! 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 ¡Eh! ¡Pero qué pasa! ¿Yo qué? Yo no juego Ah, vale Tirad los peces Por la boca Por la boca En realidad soy del equipo azul, chicos No os rayéis Esto ya os digo Es porque es versión beta Luego va a estar perfectamente Y la skin No va a salir O sea, los cohetes no van a salir Por ahí Ni nada Tendremos un cohete normal O sea, un lanzacohetes en la mano Y lanzaremos cohetes Como se han lanzado de toda la vida ¿Sabes? Jugar en este mapa Nos confirma Que no han borrado este mapa Y ojalá lo hagan ¡Ja, ja, ja! ¡Vale! ¡Vamos, vamos, vamos! Ojalá perdáis ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Que no vamos! ¡Eh! ¡Que no le ha afectado! Ya, 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 ya ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Que no vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos que somos! ¡Que vamos a perder! ¡Vamos que vamos a perder! ¡Vamos a perder! ¡Que somos! ¡Vamos! ¡Tres! ¡Ey! ¡Two! ¡Ay! ¡Vale, vale, vale! ¡Viva, Jesús! ¡Vale! Lo tenía calculado, chicos Tenía calculado ganar esta ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No! ¡Ooooh! ¡Wow! ¡Va disatisó! ¡Vale, vale! Se puede ganar, Watt&M ¡Eh! Si te fijas solo te están tocando los mismos mapas Porque la lógica del mundo es... ¡No, no, no me están tocando los mismos mapas! Prefería un volcán, la verdad ¡Waah! Relax, relajémonos todos un rato Chicos Vaya antenita que tiene en el culito ¿Entonces qué pasa si la arrancamos? Que muere, muere Es como si te metiese en un patador Ares, para, cállate Cállate, que me estás poniendo nervioso, tío ¡Vamos! Mira, chicos, la mejor celebración del pase La mejor era un walk y esta Mira, sufre Y además con esta skin de chico invisible Tiene flow Así que, chavales, ya sabéis Si queréis que hagamos vídeos cuando vayan saliendo Las skins en la beta Tenéis que dejar muchísimo apoyo Y nos vemos En la próxima ¡Yujú!